Si estás buscando dinosaurios, búscalos en el lugar correcto. ¡Lo hizo de nuevo! Ahora, Dinosaurio, la gran película de Disney en el espectacular álbum Salo, con las imágenes más sorprendentes. Complétalo y gana fabulosos premios. De Salo, lo más entretenido. Dinosaurio, la gran película de Disney en el espectáculo de Disney en el espectáculo de Disney. Dinosaurio, la gran película de Disney en el espectáculo de Disney. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.